Que se pase en un cuidadoso maratón Guadalupe Reyes, que tengan las posadas más placenteras que puedan ustedes desear y que Dios bendiga su hogar, su familia, sus amigos, su trabajo y todas las actividades que realicen en estos días que son de cierre de año. Desde la instalación de MXN Noticias les deseo que pasen la mejor de las fiestas en este diciembre.